Esto es la entrevista con Raúl Valladares. La clase obrera hondureña celebra su día este miércoles 1 de mayo, fecha en la que se conmemora las grandes luchas sindicales más importantes de la historia y por las cuales ahora los trabajadores tienen derechos que hoy consideran básicos como una jornada laboral de 8 horas diarias. En el mundo se recuerda a los mártires de Chicago, personas que protestaron en 1886 por las largas jornadas de trabajo en Estados Unidos. Pero en Honduras también hubo situaciones similares. La más importante, la histórica huelga de 1954 y que marcó el inicio de las conquistas laborales del país y muchos consideran que sin esta protesta los hondureños no tendrían los beneficios que ahora gozan. En la actualidad, a pesar que se cuenta con el Código del Trabajo, el cual señalan cubre gran parte de las necesidades de los obreros, persisten los abusos por parte de los empleadores, quienes no estarían cumpliendo con los acuerdos laborales y las personas, por miedo a perder su puesto y quedar sin un sustento, prefieren soportar las situaciones adversas y callar. No obstante, diferentes centrales obreras toman esta fecha para elevar su voz y reclamar por los derechos que merece el proletariado, que ahora se elevan a temas de país, ya que si bien la ley en teoría los ampara, los problemas que enfrenta Honduras los siguen afectando. En ese sentido, exigen a las autoridades crear leyes para combatir la corrupción, reformar el Código Penal, que exista una independencia en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Pero en exigencias laborales, piden derogar la Ley de Modernización Agrícola y aprobación de leyes transitorias del Seguro Social, ley para creación de reserva laboral, aprobación del Código Procesal Laboral que está en el Congreso Nacional. Asimismo, solicitan fortalecer industrias de la agricultura y construcción, la formación técnica profesional, diversificar la industria y en seguridad social se debe establecer un sistema de salud público unitario. En el Magisterio piden reformar la Ley de Imprema y que se cumpla con el Estatuto del Docente. El 1 de mayo también es aprovechado para exigir el respeto de los derechos humanos y la mayor deuda pendiente que mencionan es la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Cabe señalar que la presidenta de la República, Xiomara Castro, convocó a movilizaciones este día, al igual que el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales, quienes han acompañado estas manifestaciones. Buenos días, trabajadores de Honduras. En esta fecha conmemorativa 1 de mayo del año 2024, por supuesto, alegría se vive aquí en esta movilización donde nos encontramos nosotros esta mañana. Precisamente vean ustedes las imágenes temprano, 7 con 7 de la mañana y hay una gran cantidad de trabajadores listos para movilizarse hasta el centro de la capital de la República. Les agradecemos su fiel sintonía y precisamente también les felicitamos a todos los trabajadores en su día. Esta fecha muy especial que se celebra todos los años y que precisamente representa todas estas luchas de los trabajadores en nuestro país. Hoy nos hemos movilizado hasta aquí, hasta este sector de la granja, donde vamos a hablar sobre todas estas conquistas. Incorpora don Rafael Alegría. Vamos a presentar a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, Alexander Godoy, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Buenos días, Alexander. Muy buenos días, licenciado Arteaga. Gracias por el espacio que nos da Canal 11. Hoy los trabajadores nos sentimos contentos en una fiesta cívica, en una movilización pacífica, donde este día estamos celebrando una conmemoración más de 70 años de resistencia después de la huelga de 1954. Sí, bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Benjamín Vázquez, también de la Central de Trabajadores. Buenos días, don Benjamín. Buenos días, licenciado. Nosotros, este día dedicado al trabajador es un día muy especial para los trabajadores cuando nos manifestamos, quizás proponiendo, hay unas propuestas muy interesantes. Y lo bueno es que estamos unificados. La Central de Obrera, las tres entradas están modificadas juntamente con el Frente y creemos que esto es una buena acción porque el sector sindical sí estamos unificados para hacer este tipo de propuestas. Sí, bueno, también don Rafael Alegría, quien, bueno, por muchos años lo hemos visto, todas estas luchas, don Rafa. Buenos días. Primero, saludamos al pueblo hondureño. Gracias a Canal 11 que todos los años se hace esta actividad, este foro, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Mire, hoy es el día para recordar gestas importantes de lucha de la clase trabajadora, la huelga del 54, la lucha por la reforma agraria, la lucha por el Código del Trabajo, la lucha por el Seguro Social, la lucha por mejores condiciones de vida. Eso forma parte de la historia de lucha, pero también hoy hay que pensar y reflexionar en nuestra autoría frente a la construcción de un nuevo país, de una nueva patria, haciendo patria, construyendo país, construyendo alianzas estratégicas con este sector que es imposible discriminarlo, marginarlo, olvidarlo, porque es clave para la economía y para el desarrollo del país. Don Alexander, ¿qué significa ser trabajador en Honduras? Primero, primeramente me siento honrado, muy orgulloso, al mes de julio 30 años de servicio en esta empresa tan noble como es la empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ser un trabajador en Honduras organizado es un gran privilegio, porque muchos sectores sociales del país no estamos organizados, y los dirigentes somos los llamados para organizar a estos trabajadores, que en algún momento muchos de ellos no gozan de algunos beneficios sociales y colectivos. Pero tenemos confianza que este gobierno, con una proyección social, va a ayudar a muchos trabajadores en todo el país para que podamos salir de la penuria, de la pobreza, de la extrema pobreza. Y yo ser trabajador del sector energía me llena de mucho orgullo, porque sabemos que hay compañeras y compañeros que trabajan 24 horas por mantener el servicio de energía eléctrica a la población hondureña. Un trabajador en este país es digno de poder generar riqueza, de poder darle la producción que merece tanto el campesino, el técnico, el maestro, que lo da la enseñanza, el pan del saber, los campesinos, los obreros, los sindicalistas, y todos estos sectores organizados, la empresa privada también, por qué no decirlo, y los que los administran también, que deben de ver que los trabajadores somos el pulmón para la economía de un país. Por ende, ser trabajador en este país y hoy celebrarlo, conmemorando esta gesta histórica, nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos, y aprovecho para enviarle un saludo a todos los trabajadores de Honduras y más que toda nuestra gente en todos los puntos cardinales del país, donde está el sindicato del ENE, a nuestros trabajadores. Feliz día, compañeros, por emprender esa lucha diaria, y a todos los trabajadores de Honduras y del mundo. Gracias, mártires, por esforzarse ustedes, y que hoy conmemoráramos esta gran gesta a 70 años de la huelga de 1954. Y faltan muchas conquistas más, bueno, faltan muchos objetivos más. Tenemos un reto y un desafío por delante. Tenemos que incrustar y ver de qué manera los trabajadores también somos tomados en cuenta y que podamos entrar, por qué no pueden haber más representantes del pueblo diputado en el Congreso Nacional, que representan a la clase trabajadora, como lo hizo el compañero Alegría, que fungió como diputado, un hombre baluarte, pues, compañero Benjamín Vázquez, que ha luchado al frente de la Central General de Trabajadores, a la par de nuestro líder, Daniel Durón. Nosotros somos afiliados a la Federación Fenatra, y por ende afiliados a la Confederación CGT, y nos sentimos contentos y orgullosos de tener un líder como un secretario general, como Daniel Durón, que lucha por las clases sociales del país. Vuelvo y repito, el mensaje nuestro es, acompañado de las centrales, de las federaciones, del Congreso, de la señora Presidenta, es que los sectores que no están organizados, también los organicemos, y el reto es que tengamos mejores conquistas, mejores desafíos para que nuestros trabajadores en este país tengan mejores condiciones de vida, que tengan un salario mínimo, un salario digno para poder llevar el pan del saber y el alimento a su familia. Por ende, hoy, nos sentimos contentos, licenciado, de estar acá, en este foro, que felicito a Canal 11, que todos los años lo hace, para dirigirse al pueblo tureño. Bien, don Benjamín, ¿cómo han estado los preparativos todos estos días, año con año, bueno, miles de trabajadores vienen a marchar? Este día, que se conmemora una fecha histórica, donde muchos mártires en Chicago pelearon, se expusieron para que la jornada de trabajo fuese más que todo de ocho horas, y se logró, pero se logró con sangre, dolor y lágrimas, porque muchos mártires murieron ahí. Y después es esta, lo que es la huelga histórica de 1954, donde se ha cumplido 70 años de esa gesta. También hubo muchos sacrificios de muchos trabajadores, porque aquí también la jornada era de 12, 14, 16 horas, y no había un horario más que todo de ocho horas. Entonces, recordamos esas fechas, y no es que celebramos, nos manifestamos, porque nos dejaron ese legado estos dirigentes, y se proclamó lo que era el día de mayo, el día de hoy el trabajador internacional, donde todos siempre nos manifestamos, y decimos más que todo lo que sentimos. Aparte de eso, hemos estado trabajando, la unidad se ha dado, porque aquí, de Andrés de Obrera, hemos estado reunidas planificando lo que es esta acción, esta manifestación, y creemos que se hizo un documento unificado, con un buen recorrido, el documento se va a leer ahí en el parque central, con el compañero Fernando Espinal, lo va a leer para lectura y unificado, y creemos que ahí concluimos con lo que es el tema este, lo que es el trabajo que hemos hecho. Y usted puede ver acá, que hay bastante, bastante concurrencia, los trabajadores se están volcando ahora, participar en esta manifestación, y hay carros para adelante, donde se van a pronunciar, y creemos que esto es más que todo el trabajador, y el trabajador tiene ese tipo de potestad, de poder decir muchas cosas que siente, y exigir a la actividad del gobernamiento, de temas que se pueden manejar, como es el tema del agua, es importante también en el agro, que tenemos que trabajar como tal. Sí, bueno, y muy importante, don Rafa, que tienen que seguir las exigencias, porque la lucha continúa. Definitivamente. Mire, el problema es que tenemos un rezago terrible sobre la violación de los derechos de los trabajadores, campesinos, con una reforma agraria aniquilada, los maestros, con un estatuto del docente aniquilado, los trabajadores obreros, con un código del trabajo pisoteado. Entonces, eso hay que ahora restituirlo, definitivamente. Y claro, esas reivindicaciones no se pueden olvidar, tienen que estar presentes. Pero también, hoy en día, es otro momento político para la clase trabajadora, y es jugar un papel protagónico, ¿verdad? En cómo desmontar, desmontar esa estructura arcaica, esa estructura corrupta, esa estructura elitista, ¿verdad? a esa estructura ineficiente. Todo eso hay que desmontarlo. Y el papel y el rol de la clase trabajadora es contribuir a eso, ¿verdad? Y por eso, lo que hoy se presenta es una alianza estratégica, ¿verdad? Pero no solamente para mejorar las condiciones de contratación colectiva o reivindicaciones históricas, sino jugar un papel de construcción. Estamos en una ruta de reconstrucción de todo el aparato público y privado. De ahí que la presidenta Xiomara y el coordinador general del partido han entendido muy bien que se necesita esta fuerza que genera la riqueza, que genera mejores condiciones para gobernar y todo. Y por eso, hoy nos juntamos. Hoy nos juntamos. Este vía internacional de los trabajadores y para mí hoy se sella esa alianza entre gobierno y trabajadores. Por supuesto, siempre pensando en las mejores condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Bueno, y la clase trabajadora en Honduras es beligerante. Es beligerante. Siempre ha sido, Benjamín y camarada, siempre ha sido Honduras, ¿verdad? donde se ha forjado la principal fuerza social, laboral y de lucha en todo Centroamérica. Hoy recobramos esa fuerza definitivamente con esta mega movilización de este primero de mayo. Don Benjamín, ¿cuántas personas se esperan que se movilicen? Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a todos los trabajadores organizados y no organizados y también a todos los sectores. Aquí está el sector de la economía informal, sector campesino, sector sindical, los maestros están también por ahí, ahí las de músicos, los de salud, o sea, están todos, todos los compañeros invitados para que participen aquí y están siendo presentes para participar en esta movilización donde creen siempre en el movimiento sindical que ha sido peligrante como dice el compañero Alegría y ha planteado más que todo a nivel de Centroamérica la situación que estamos viviendo y también plantearla ante las autoridades. Nosotros hemos planteado estos planteamientos para más que todo participar dentro de ellos y recordemos que todos unidos somos los que podemos sacar adelante del país en la situación que estamos viviendo. La participación tiene que ser colectiva para que se den los mejores resultados de este tipo de acción que estamos haciendo. Bueno, Alexander, ¿cuáles son las principales consignas en este 2024? Ahorita, como organización este NET, afiliados, vuelvo a la PENATRE, a la CGT, como sector de energía, pues, tenemos varias consignas, una de ellas es no puede ser privatizado lo que el pueblo le ha costado una consigna de años, pues, desde que empezamos los fantasmas de la privatización en 1994 para el sector eléctrico, desde que había que reformarse la ley del sector de energía, urge también el IPC, el costo de la vida, que a los trabajadores, que yo quiero aprovechar este medio, para agradecer a la gerencia de la empresa, al gerente operativo de la empresa y a todo ese equipo, por esa gran voluntad de aplicar a los trabajadores para este mes de mayo, como un regalo a todos los trabajadores del sector energía, la aplicación del índice inflacionario del 9.8% y del 5.19% que ya refleja la estadística del Banco Central de Honduras, por ende, uno como trabajador también tiene que ser agradecido y darle las gracias, gracias al señor ministro, señor gerente operativo, abogado Vladimir Rodríguez y todo su equipo de trabajo, a nuestros compañeros que estuvieron en esa mesa de trabajo, abogados, compañeros técnicos, financieros, todo el gran equipo. Otra de las consignas que llevamos este es trabajadores conscientes aquí están presentes, el Estenio Unido jamás será vencido, derecho a una energía digna, justa, que todo hondureño tenga derecho a la energía como ya lo estipula la Constitución de la República. El Estenio Unido jamás será vencido, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, la oligarquía también tiene que pagar la energía. El Estenio al frente el pueblo estará presente. Las canastas altas, sueltos, bajos, no alcanzan ni para las verduras. La energía técnica privada debe ser nacionalizada. Conservando el medio ambiente tendremos vida permanente. Frente a la crisis mundial, la unidad popular, la ENE es del pueblo hondureño, la ENE no le pertenece a nadie, la ENE hace 67 años de existencia de prestarle un servicio de energía al pueblo hondureño. Prevalece su vigencia pública gracias a la voluntad de esta administración y gracias a esta organización sindical que desde su fundación en 1957 ha venido bregando en el transcurrir de los años por defender las conquistas de los trabajadores y por defender las conquistas de clase de un sector social en este país. Por ende, pues, estas consignas van encaminadas a que tengamos una energía justa y que al abonado le cobren lo que le deben de cobrar en la facturación de energía. Si consumió 150, 200 kWh, eso tiene que pagar. Por ende, se va a hacer instalación y se está haciendo instalación masiva de medidores a todos los abonados, a más de 350 mil abonados que eran con lecturas promediadas. Hoy, también se está trabajando y por eso exigimos que por favor todo hondureño pague una energía justa y digna en este momento. Sí, bien. Don Benjamín, ayer en el Congreso Nacional se le dio una buena noticia al pueblo hondureño. Se aprobó la ley que tiene que ver con el RAP, también la del Seguro Social en sustitución a la ley Marco de Seguridad Social que fue declarada inconstitucional hace unos años. ¿Qué significa este nuevo logro aquí para la clase trabajadora de Honduras? Después de que eroga lo que es la ley Marco de Protección Social nosotros hicimos una solicitud y la tratamos dentro de lo que es el CES la consensuamos y posteriormente la enviamos al Ejecutivo el Ejecutivo la envió al Legislativo y ha estado en suspenso pero anoche se dio esta buena noticia donde participamos nosotros en el Congreso donde se legisló esa ley una ley que viene a beneficiar la clase trabajadora ¿por qué? Primero porque es una ley de la reserva laboral o sea el 50% de sus derechos laborales van a estar dentro de ahí y aparte de eso está en cuentas propias de cada beneficiario entonces creemos que esto que maneja el RAP es muy bueno y que es una buena acción de parte de los congresistas de emitir el día de la noche lo que es esta ley ahora la otra parte del seguro social el seguro social es una entidad de los trabajadores como tal y como desde nosotros la del seguro social tenemos que cuidarlo en este caso tenemos que inyectarlo para que haya fondos y que haya un buen servicio para los derechos habientes entonces creemos que el seguro social se beneficia con esto los trabajadores que están afiliados al seguro social y también lo que es la parte del RAP que son fondos importantes como reserva laboral para cada trabajador en este caso tenemos que estar bien claros nosotros que es una buena acción que se hizo el día de ayer ahí estuvimos toda la tarde viendo más que todo que se emitiera lo que es ese decreto y lo bueno es que todas las bancadas estaban de acuerdo y siempre fue una unidad que se aprobó todo ese decreto don Rafa muéstranos que dice ese cartel que le han entregado a ustedes que significa cese al bombardeo y la ocupación sionista en Gaza viva la palestina libre bueno está en pantalla bastante popular don Rafa ahí lo vienen a saludar a usted también bueno aquí a todos nuestros invitados definitivamente y es que en Gaza se está cometiendo crímenes espantosos contra la población por parte de Israel este primero de mayo bueno se está condenando esos hechos y me parece que es otro avance este día de la apertura de relaciones internacionales que en el pasado estaban prohibidas por ejemplo con China ¿verdad? se aplaude la clase trabajadora esa medida y si reordenamos internamente los grandes problemas nacionales y abrimos las puertas de Honduras a la comunidad internacional va a ser muy muy interesante por eso en la declaración de este primero de mayo se saluda con fuerza las relaciones con China don Rafa ¿es verdad que se ha politizado esta marcha? no, no, no mire desde el 1954 la clase trabajadora ha estado al frente pero siempre apoyada por fuerzas políticas la huelga del 54 fue apoyada por el partido comunista y posteriormente por el partido liberal que hayan abandonado en este caso esa reivindicación es otra cosa y hace tiempos desde muchos años que el presidente Zelaya viene acompañando la movilización aun cuando era presidente y después del golpe de estado de manera que no 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 es politización la clase trabajadora quisiera que todas las fuerzas políticas en el país acompañaran a la clase trabajadora pero no ha sido así así es que estas manifestaciones son abiertas ¿verdad? no solamente el obrero el campesino aquí viene gente organizada no organizada ya es una fiesta cívica del pueblo hondureño donde están las fuerzas sociales y políticas también no creemos que se politice primero porque somos el sector trabajador que convocamos a esta marcha el sector trabajador organizado que están entre las obreras la CTH la CET la CUT y también el Frente estamos convocando esta marcha y cuando decimos que es una manifestación abierta de hecho que todo el mundo puede participar y hemos invitado al pueblo hondureño en general aquí no hay distinto de pueblos políticos aquí los trabajadores están todos los partidos y creemos que eso es necesario que se den cuenta lo que pasa es que la crítica siempre existe y en este caso ¿quién no sabe que el señor Melo Zelaya siempre ha acompañado dando salud a todo el mundo ahora lo que platican ahora que ha convocado al pueblo para que nos acompañe nosotros nos tomamos como que es una acción más que todo lo que hace lo que es este líder del partido libre recordemos que en las calles en las calles nace libre con el sector laboral el sector laboral acompañó ese golpe de estado que dio en 1909 entonces creemos que son cosas que uno tiene que saberlas manejar y que tipo de cosas ahora que críticas van a haber por todos lados porque hay mucha gente que no piensa de que tenemos que ser tenemos que la unidad todo el pueblo hondureño como tal si don Alexander una opinión antes del pronunciamiento en cuanto a estas críticas que dicen que se ha politizado esta movilización bueno yo creo que como trabajadores del sector de energía estamos claros que casi todos los años pues desde que se originaron las primeras manifestaciones los primeros movimientos en algunos momentos no politizados si politizados pero hoy es día de los trabajadores pues no todos cualquier trabajador que venga a esta gran movilización porque hoy es una gran mega movilización ¿verdad? donde los trabajadores organizados y no organizados del sector social pues se están haciendo presentes haciendo reclamos justos y dignos yo creo que el gobierno si anda acompañando más bien esta movilización van a escuchar de cerca el reclamo de los trabajadores pues lo que están sufriendo a diario entonces como sector de energía vuelvo y repito hemos estado de cerca de las diferentes administraciones de algunas sí a otras no atropellados o no pero si en realidad es politizada o no nosotros siempre estamos y vamos a estar y hemos estado en el transcurrido de los años presentes en estas grandes movilizaciones nosotros respetamos cualquier decisión que se tome de parte del gobierno es una decisión totalmente del ejecutivo pues o del legislativo los que quieran venir a esta movilización pero hoy tiene que respetarse porque que tiene que estar al frente de estos son las centrales obreras de estos tres secretarios general si quiere participar cualquier compañero político bienvenido sea o tal venga a legislar en favor de los trabajadores y démosle un regalo hoy diga el trabajador no en dinero no en consejo sino que metamos una ley que vaya encaminada a favorecer y ayudar a estos trabajadores de Honduras que lo merecemos ya vamos a ir con ese pronunciamiento que tiene el sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica don Rafael Alegría al estar libertad y refundación hoy en el gobierno bueno la gente cree usted que debe dársele más respuesta a la clase trabajadora que debe de avanzarse más rápido bueno usted también es funcionario público hoy en día sin lugar a duda y vea usted en materia agraria cuando Libre llegó al poder estaba cerrado Vanadeza el INAH estaba en declive la Secretaría de Agricultura privatizada la asistencia técnica el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola cerrado hoy esas instituciones están abiertas y en pleno movimiento a favor del sector agrícola hoy se trata de respetar el código del trabajo la contratación colectiva pero todavía falta una nueva reorganización social en el país por ejemplo hace tiempo no se organiza un sindicato en el país ¿verdad? no le daban personalidad jurídica a los campesinos para que reclamaran la tierra eso ha cambiado totalmente ¿verdad? en materia de energía se está apoyando a los ciudadanos ¿verdad? en la cuestión del petróleo también en la cuestión educativa también en la cuestión de salud también la aprobación de anoche ¿verdad? de anoche el seguro social va a tener ingresos muy importantes para mejorar sus condiciones de salud ahora hay que estar consciente que en dos años es imposible avanzar como se quiera porque hay un rezago de 40 50 años y de 12 años de dictadura pero que avanzamos en ese sentido no hay duda de ello ¿ha visto un cambio el señor Benjamín? es bueno decir aquí las cosas reales como están al año al año el kilo 21 siempre hay tipos de violaciones Honduras estuvo muchos años en la lista corta en la que es la OIT esto porque era violador de los derechos del trabajador hasta el año estos años se suspendió eso y creemos que ahora está mejorando un poco pero pero siempre hay violación ¿por qué? el convenio 87 que es dar libertad para indica y de crezarse es siempre violado también el convenio 98 de contratación colectiva pensamos que se tiene que respetar estos convenios que fueron ratificados por los gobiernos de nuestro país la otra cosa que está dando es que siempre hay una ley de inspección laboral que fue emitida por esfuerzos propios nosotros por una queda que se hizo al casta cuando con el capítulo 16 vino la ley y la ley hay que aplicarla hay que aplicar las sanciones para corregir más que todo esto porque no se aplican sanciones no va a temor de parte de los empresarios para que cumplan con lo que son los convenios nosotros firmamos convenios cada año para lo que es el salario mínimo y resulta que muchos empresarios no pagan el salario mínimo y esa es una falta grave que está tipificada dentro de la ley de inspecciones y que ya se ha creado un tipo de multa que va desde 40 mil empiras hasta 30 mil empiras si aplicamos eso de hecho vamos a tener el tipo de corrección no solo que apliquen sino que corrijan y que paguen lo que tienen que para el trabajador como tal sobre este pronunciamiento Alexander que tienen ustedes y que quieren también darle a conocer al pueblo hondureño bueno también pues como organización sindical pues hemos hecho un pronunciamiento para todos los trabajadores a nivel nacional más que todo dirigida a un reclamo de una exigente ajusta y digna a la administración y a la señora presidenta solo le voy a lecturar algunos puntos muy importantes dentro del pronunciamiento y uno de ellos va encaminado que les exige en el marco de nuestros derechos contractuales el respeto a la libertad sindical la contratación colectiva conspiraciones o cualquier injerencia en los asuntos sindicales porque hay denuncias y convenios ante la OIT del derecho a la libertad sindical y a la libertad de asociación de cualquier trabajador alto al ático que no existan más despidos en la institución yo creo que ya a dos años se ha equilibrado y con 2.400 trabajadores que tienen la nómina actualmente la empresa puede operar en generación transmisión y distribución y en la holding y en el centro general de despacho demandamos también a la gerencia general al patrono condiciones de logística herramientas uniformes equipos de protección sumado al fortalecimiento de todos los sistemas regionales en el país exigimos también fortalecer las estructuras técnicas tanto en generación transmisión distribución para operar las centrales hidroeléctricas al 100% también el pago de los servicios de salud para poder darle mejor atención a través del plan médico a los trabajadores y sus dependientes que tenemos derecho también a la salud rechazamos cualquier injerencia también ante el fondo de pensiones porque fue una conquista de los trabajadores desde 1986 por ende es un fondo que cualquier compañero trabajador en carácter permanente tiene derecho a una jubilación digna después de 53 años de edad y 25 de servicios así es que el tener respaldo a cualquier acción y decisión que perfile una nueva estructura operativa donde el recurso humano en el activo principal que debe ser valorado y también no todo es negativo vamos a acompañar a la administración que dirige el ministro Tejada siempre y cuando se tome las mejores decisiones para un plan integral de la generación de energía en este país para ver cómo hacemos el frente a las demandas de energía también exigimos a los algunos gerentes que por favor salgamos con el proceso de las camisas para los uniformes de los compañeros técnicos ya que los pantalones ya están y la pota pero exigimos también la camisa este es el pronunciamiento licenciado que hemos nosotros librado en todo el país exigiéndole pues a la empresa de algunos puntos que están pendientes de la mesa de diálogo de negociación y que vamos a seguir pero hay algunos puntos de ellos que son de urgencia y por eso este gran pronunciamiento diseminado en todo el país ante el pueblo hondureño ante la opinión pública que ante la creciente demanda de energía por la ola de calor hagamos el frente y que haga un concurso abierto para que todos los generadores tanto privados puedan concursar y ofertar un kilowatt hora al pueblo hondureño para beneficiar a los abonados al final de que llegue la energía eléctrica al consumidor bueno ya vamos a continuar don Rafa o Benjamín Alexander porque tenemos me dicen un contacto en vivo desde la ceiba donde hay actividades también en conmemoración del 1 de mayo César Funes en vivo le enviamos señal desde la capital de la república hasta la ceiba Atlántida así es compañeros en efecto bueno y aquí en la ciudad de la ceiba también ya están las diferentes organizaciones populares preparadas para realizar pues esta acción de conmemoración del día del trabajador ya como observan ustedes se están colocando aquí en la avenida San Isidro y desde este punto de la calle número 22 se estarán partiendo hacia la plaza central donde se estará pues haciendo la lectura de un promocionamiento por parte de los trabajadores en este sector atlántico del país donde aglomera pues en este caso pues varias organizaciones no solamente de la ciudad de la ceiba sino también de diversos puntos de la zona atlántica del país incluso pues algunas organizaciones de Colón también han estado han sido convocados también a este sector atlántico del país y vamos a ver si dialogamos aquí con miembros del sindicato de trabajadores del SANAAM que ya están listos por supuesto para conmemorar este día correctamente miramos que la representación de los trabajadores sigue como todos los años y esperamos hoy que sea mejor todavía exigencia que tiene casi todos es el tema del seguro social correctamente el seguro social pero cada institución tiene sus problemas digamos nosotros tenemos el problema ahorita que nos está llenando de personal del SANAAM y eso no lo vamos a permitir porque realmente después de que ellos mandan a la gente allá a la institución van ir respetando el derecho del trabajador viejo y eso no lo vamos a permitir estamos con el reclamo del seguro social todos estamos en eso que el seguro social tiene que construir un nuevo hospital y el emblema de hoy de esta marcha pues el seguro social gracias miembros del sindicato de trabajadores del SANAAM que tiene pues en este caso pues algún tipo de exigencias bueno como está bueno como movimiento social ustedes siempre presentes hay muchas exigencias sobre todo para este sector atlántico del país sí claro importantísimo siempre recordar digamos la gesta histórica de los obreros y también el tema de la huelga del 54 70 años la huelga nos convoca uno porque muchos de los beneficios que dejó para la clase trabajadora y campesina de este país hoy muchos los estamos disfrutando producto de esa gran de esa gran huelga el 1 de mayo es eso verdad esa gran asamblea nacional que nos permite reencontrarnos y poner en común pues todos estos intereses necesidades y derechos pues que poco a poco pues los cambios de sistema del capitalismo el neoliberalismo también quieren ir optando producto de que cada quien pues va compitiendo va buscando reducir costos pero no debe ser en desmedro de los derechos de los trabajadores bueno yo creo que el tema siempre del seguro social el tema de los derechos relacionados con la seguridad social es clave tampoco se le pueden estar dando dádivas a los trabajadores se debe de ir hacia reformas estructurales que permitan pues de que los trabajadores tengan estabilidad tengan derechos digamos que la misma OIT establece en los convenios y como país tenemos tenemos obligación uno como sector obrero como sector trabajador defenderlo pero también el estado comprometerse sobre todo cuando son gobiernos de corte social más comprometidos a cumplir con todos estos derechos en la misma declaración universal de los derechos de los derechos humanos pero también en estos convenios internacionales de la OIT del movimiento social organizado así está el ambiente compañeros y con estas imágenes nosotros vamos a retornar con ustedes hasta la capital de la república gracias César Funes por este contacto en vivo desde la Ceiba Atlántida precisamente gracias César Funes por este contacto en vivo desde la Ceiba Atlántida donde se están movilizando también las personas Don Rafa 500 mil personas estiman ustedes a nivel nacional movilizadas este día si la movilización es a nivel nacional y ciudades importantes como Tegucigalpa San Pedro Sula San Pedro Sula la Ceiba Choluteca y en todo el país yo calculo que no menos de 500 mil personas estarán movilizadas el día de hoy considerando una mega movilización aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula así es que hay como para celebrar una gran fiesta cívica popular el día de hoy antes eran protestas fuertes perdón antes eran protestas fuertes antes eran protestas reclamos siguen siendo porque todavía no se ha resuelto la la problemática general de la clase trabajadora pero hoy con la seguridad de que no nos van a reprimir antes no nos dejaban llegar ni al parque central cuando nos estaban gaseando toloteando tirando tiros por todos lados o sea no no podíamos ni leer el pronunciamiento de la clase trabajadora hoy es totalmente diferente pacífica tranquila armoniosa alegre verdad y por supuesto que las reivindicaciones están presentes en el documento que se va a leer hoy en el parque central la convocatoria se hizo a nivel nacional empezando por Tegucidad para San Pedro Sula la Ceiba Copán Chuluteca Danlí Comayagua o sea todas las ciudades importantes del país se van a volcar a este tipo de manifestación y lo bueno es que también el documento casalero es un documento unificado un procesamiento unificado donde en todos los sectores que hay este tipo de manifestación se va a leer el mismo documento creemos que esto da lugar a que pensemos que el sector trabajador está unido y que estamos haciendo frente a todo tipo de manifestación que se está dando exigiendo que se cumplan las promesas que se hicieron a las autoridades gubernamentales en este caso tenemos que estar bien claro que las promesas tienen que cumplirse como tal nosotros estamos ahí planteando primero de que se nombre una comisión para que de seguimiento a lo que es el tema de las propuestas si hay seguimiento unificado puede estar reiterado por lo que es el gobierno y también nosotros como sector para verificar y corregir y darle solución a este tipo de problemas que tenemos lo que decía la alegría todavía no se ha cumplido con lo que se tiene que cumplir y en este caso tenemos que ver más que todo que falta mucho que cumplir y tenemos barbaridad nosotros siempre señalamos lo más importante educación educación un tema muy importante alegría y lo que es también el empleo el empleo hay que generar empleo para que el joven tenga la oportunidad de desempeñarse en la vida la otra cosa abrir abrir por lo menos lo que son los trámites para que venga lo que es la inversión extranjera con este convenio con este pacto que se ha firmado con lo que es tiene entonces hay que ver más que todo que hay facilidad así como se hizo con la maquila en la maquila hay como 160 mil empleos yo creo que en este caso tenemos que estar bien claros nosotros que por lo menos tiene que haber generación de empleo y que podamos por lo menos ayudar a nuestros hijos a nuestros nietos para que puedan tener un tipo de empleo porque el caso es que el joven se hace un tipo de imagen el joven lo que hace más que todo es que una expectativa que pone a estudiar estudia se gradúa y cuando llega el mercado laboral no tiene una oportunidad y aquí tenemos que estar bien claros que tenemos cara la oportunidad a los jóvenes aquí hay más de un millón de niños que no estudian ni trabajan necesariamente tienen que trabajar ¿por qué? porque lo que da entonces la inmigración a otros países y ahí en otros países la gente es muy buena creemos que en este caso tiene que ser muy bueno y que tenemos que trabajar en eso y solo podemos hacerlo unidos tanto el capital el trabajo y también el gobierno como tal no tenemos que estar bien claro en eso que tenemos que trabajar para que haya un tipo de mejor solución a este tipo de problemas si decía Rafa hay un problema de concepción creer que desde afuera no va a venir el desarrollo del país y mucha gente piensa mucho en la inversión extranjera la constitución de la república habla de que el capital extranjero es complementario pero quien tiene la obligación de generar desarrollo económico empleo y seguridad somos los hondureños ¿verdad? somos los hondureños definitivamente y yo hago siempre una pregunta ¿cuál es la inversión privada aquí en el país? ¿verdad? cada año ¿dónde está? y se habla mucho de la inversión que viene de afuera desarrollemos la producción y la productividad desarrollemos Benjamín las empresas las empresas cooperativas las empresas asociativas las empresas de los trabajadores las empresas de los campesinos y yo le aseguro que este país ¿verdad? va a salir adelante claro necesitamos la inversión pero que no gire alrededor del desarrollo del país una cuota de capital extranjero porque esos se van como tú sabes en la maquila vienen hacen dinero y se van y quedamos en lo mismo entonces ahí hay un problema el documento plantea aquí más que todo un tipo de acción muy fuerte primero inyectar al agro para que en el agro se produzca aquí estamos importando verduras de Guatemala estamos importando dinero de Nicaragua cuando aquí hemos sido un país productivo entonces que tenemos que estar bien claros nosotros que tiene que haber inversión tecnificar el agro para que haya producción permanente porque lo contrario va a ser un problema grandísimo grandísimo entonces tenemos que buscar un tipo de solvencia para ese tipo de agro la base del desarrollo económico y social está en el agro está en el agro ¿verdad? por eso Gustavo Petro en Colombia dijo industrialicemos el agro ¿verdad? yo creo que necesitamos ponerle mente recursos estrategias al desarrollo del agro hondurino ¿y usted qué opinión le merece don Alexander? primero manifestado don Rafa que al menos 500 mil personas a nivel nacional por parte del ENE del sindicato del ENE ¿cuántas personas se están movilizando? y también ¿qué opinión le merece a usted cómo se han desarrollado los trabajadores en Honduras? bueno este día también esta organización como todos los años está haciendo acto de presencia en los diferentes puntos de seminario del país en la ciudad de Danlí en Choluteca central hidroeléctrica Patuca 3 en Palestino Lancho estamos en Juticalpo Lancho estamos en en el Pajo Aguano Lanchito tocó a Colón Trujillo estamos en la Ceiba estamos en la Mega en San Pedro Sula estamos las centrales Cañabral Río Lindo El Cajón y el Níspero el centro en Comayagua el Ciguatepeque unido con la Esperanza y acá en Tegucigalpa donde hay aproximadamente unos mil 600 trabajadores diseminados porque los demás compañeros están de turno de emergencia tanto en las centrales hidro para generar energía tanto en los compañeros pendientes de llamado de las líneas de transmisión tanto los compañeros del área de distribución que también están pendientes por cualquier falla que surja este día pero los trabajadores estamos diseminados el Estene es un sindicato insigne de este país que ha bregado en las luchas sindicales gremiales y sociales no es la excepción este primero de mayo es una mega movilización donde hoy los trabajadores se sienten en libertad se sienten dignos representar orgullosamente a la clase de trabajadores y por ende porque los trabajadores hemos sido golpeados desde el 2014 2015 donde más de 2.500 trabajadores a la calle pero hoy es un día cívico es una fiesta cívica los trabajadores celebramos este día pacíficamente una gran movilización una gesta histórica donde hombres y mujeres han entregado y ofrendado su vida por estas conquistas que hoy gozamos y que pensamos gozar yo le doy un nombre a este día histórico de los trabajadores y hoy tenemos esperanza tenemos una visión hacia adelante donde las futuras generaciones van a tener mejores derroteros mejores conquistas para que esta clase social del país y los trabajadores se miren mejores beneficiados en mejores condiciones de vida en mejores prospectos para que este país le haga mejor frente a una mejor vida digna a todos los trabajadores de Honduras a nivel nacional bueno me dicen me informan que aquí está que no cabe la gente ya en todo este boulevard que va desde la granja para el centro de la capital Steven Salgado donde se encuentra Steven Salgado aquí muy cerca de nosotros como se está viviendo por parte de los trabajadores este 1 de mayo Steven adelante buenos días Fernando y también a la teleaudiencia de la entrevista bueno ya como usted lo ha indicado ya estaba rotado de personas hasta ahora en la mañana ya vemos como poco a poco mientras iban pasando los minutos se fue llenando aquí de personas sobre todo este carril que conduce hacia el centro de la capital vemos que han llegado ya los sindicatos sobre todo este sindicato del STNE está aquí presente con también pues estas carrozas que se están pues poniendo ya listos y alistándose para seguir adelante en esta marcha del 1 de mayo también vemos a sindicatos de la Secretaría de Educación que pues están abarrotados aquí vean que ya no caben las personas en este carril es incluso muy difícil transitar por la cantidad de personas también jóvenes que se han hecho presentes bandas parciales para pues acompañar esta parte de aquí que es el sindicato de la Secretaría de Educación bueno personas y también animales perritos vemos que también han traído algunos o sea algunas mascotas que también sean parte de estas marcas pero vamos a ver si ya lo vamos con algunos de gente obrero o alguien de las personas que están aquí que vemos que están ocupados en este momento porque se están alistando con el tema de las pancartas pero bueno se ha llenado completamente ya esta hora ya cerca de las 8 de la mañana 5 minutos de las 8 de la mañana a la hora que han indicado que iniciará el movimiento exactamente las personas han decidido aquí pues aquí está Eugenio Sosa buenos días cómo está acompañado a las personas aquí el primero de mayo se ha personado usted personalmente aquí está listo para acompañar la marcha claro siempre lo hemos hecho siempre hemos estado con los trabajadores desde los años 80 hemos movilizado el primero de mayo lo seguimos haciendo el gobierno está comprometido con la lucha de los trabajadores el congreso ha rescatado importantes leyes el día de anoche y bueno creo que hay mucho que luchar todavía en el país ¿cómo será el programa hoy? ¿se va a desarrollar este discurso tradicional en el parque central? no algo importante es que las centrales obreras se han unido y han resuelto muchas de las diferencias políticos muy ideológicas y tienen demandas de mejora de sus condiciones de vida y eso es lo importante ¿qué reflexiones nos deja este primero de mayo? bueno yo creo que la necesidad de cambio del país el país como lo ha dicho la presidenta Castro está en un proceso de transición pero los cambios más profundos están todavía por mucho por hacerlo muchas gracias le agradecemos bueno los dejamos seguir porque como les decía se están alistando ya prácticamente a menos de 5 minutos de que inicie ya el movimiento aquí en esta zona de la grana estamos un poquito más arriba donde bueno informamos desde muy temprano que empezaba a llegar las personas y ahora pues ya está abarrotado completamente una imagen distinta a la que habíamos observado desde temprano ya pocos minutos de que inicie esta marcha vemos aquí por ejemplo el Citra Unaj que es el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vamos a ver si ya lo hagamos con algunos de los jóvenes que están acompañando bueno el Citra Unaj se hizo presente este día ¿cuántas personas vienen? bueno estamos desde las 6 de la mañana un grupo de compañeros acá aproximadamente habemos unas 80 personas a esta hora y se siguen sumando sindicato de trabajadores de la Unaj ¿qué reflexiones les deja a ustedes el primero de mayo? bueno las mismas reflexiones de 1886 esa jornada en la que un grupo de personas organizadas fueron a luchar porque una jornada de 18 horas pasara a ser de 8 horas de trabajo 8 horas de descanso y 8 horas de recreación hubieron mártires en esa ocasión lo mismo que en el 54 y hoy no se celebra nada más que toda una jornada en la que reivindicamos nuestros derechos porque todavía tenemos deuda de parte de los gobiernos tras gobiernos promesa tras promesa y venimos a reivindicar esos derechos y conquistas que merece la clase trabajadora ¿ahoga hay muchas cosas por mejorar para todos los trabajadores a nivel nacional? definitivamente si nosotros comparamos el sistema laboral del país con el sistema laboral de América Latina América del Sur hay muchas situaciones en cuanto a seguridad social en cuanto a derechos y en cuanto a ratificación de convenios internacionales que Honduras todavía debe de avanzar para poder dar una mejor calidad de vida a los trabajadores muchas gracias les vamos a seguir mostrando bueno esta era parte de la participación del CITRA UNAC que ya está listándose para salir en dirección hacia el centro de la capital vamos a también decirles a las personas por ejemplo que van en el otro carril de la granja que es el que conduce hacia el Boulevard Económica Europea el tema que tengan mucho cuidado si van a transitar por esta zona porque hay una gran cantidad de personas y obviamente lo mejor es reducir la velocidad vamos a volver con ustedes Fernando si no tienen consultas buenos días bien continuamos en el foro la entrevista de Canal 11 desde este sector de la granja en el 1 de mayo gracias a nuestro compañero Steven Salgado que se encuentra en un sector de Comayagüela también dando seguimiento a toda esta movilización del día del trabajador tenemos más contactos en vivo ya vamos a ir con nuestros compañeros hasta el norte del país mientras tanto vamos a ir concluyendo aquí con nuestros invitados en esta primera parte don Rafael Alegría como se siente usted al ver tantas personas al ver el fervor de los trabajadores este 1 de mayo mucho más alegre de lo normal haciendo honor a la pedida porque es una multitud de compañeros y compañeras y encontrarnos hoy y recordando las luchas donde se sacrificaron compañeros y compañeras los mártires que no podemos olvidar nunca los mártires de Chicago los mártires de Honduras en estas luchas que murieron que entregaron su vida hoy los recordamos con inmenso cariño y por eso cogemos más fuerzas para continuar esta lucha de la clase trabajadora como tal sabemos que es difícil romper con una estructura de dominación es difícil pero estoy plenamente seguro de que ahora al tercer año del día internacional de la clase trabajadora nos unimos más nos unificamos más nos vamos a movilizar más vamos a contribuir más al desarrollo económico y social del país sin lugar a duda la base del desarrollo no está en pequeñas élites está en las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad estamos muy contentos estamos muy contentos porque ya podemos garantizar que esta movilización es maravillosa es multitudinaria y que en pocos minutos saldremos de este lugar hacia el parque central nos informan que está lleno absolutamente lleno el año pasado y este año va a ocurrir algo que que no nos agrada y es que cuando llegamos al parque central todavía no ha salido la movilización de aquí y cuando llegan los compañeros allá prácticamente ha terminado el acto a nivel del parque central pero eso es así eso es lo que hoy tenemos que demostrar es ese músculo es esa fuerza esa dignidad de la clase trabajadora hondureña bueno que digo yo más que todo cuando uno convoca a un tipo de manifestación como esta y ver más que todo cuánta gente llega cuánta gente llega a conmemorar una fecha histórica como fue la vuelta el 54 y también los martirificados yo creo que en este tipo de cosas ver tanta gente está llena todo el boulevard que no da ni no se nos gusta para cubrir toda esta gente que está acá ver que la gente alegremente viene a la manifestación creo que esto da una gran alegría porque es lo mejor que puede dar que haya participación de la clase trabajadora y que la juventud se entere que también estamos conmemorando aquellas gestas históricas tanto de Honduras que la vuelta del 54 como también la acción de Chicago entonces creemos de que la juventud está creyendo en eso y está reconociendo que sí ha costado mucho lo que es llegar hasta acá en el movimiento sindical organizado nosotros creemos que es algo muy bueno y que tenemos que saberlo manejar nosotros como tal entonces en este caso nos da mucha satisfacción que está todo el boulevard lleno y que vamos a arrancar entre pocos minutos vamos a arrancar para allá para el parque central y que vamos a tener la oportunidad de poder quizás manifestarnos allá leer el documento unificado que tiene un gran contenido que también el compañero Rafael lo va a escuchar y que creo que es necesario que estemos planteando eso allá en el parque central yo creo que es muy buena acción que vamos a hacer vamos a empezar como a las 8 y media vamos a arrancar para que lleguemos al parque central y a las 10 y media vamos a estar leyendo que es el documento bien gracias don Benjamín también Alexander un mensaje al pueblo hondureño bueno contento licenciado hoy está demostrando la clase trabajadora organizada y no organizada que se está siendo presente en esta gran movilización en conmemoración del primero de mayo me recuerda la gesta histórica de la gran movilización que tuvimos hacia el aeropuerto en el golpe de estado en el año 2009 donde nuestra organización estuvo presente luchando por ese principio y esa convicción de que había visto golpe de estado en este país por ende hoy que estamos acá los trabajadores celebrando este gran día exigiendo nuestras conquistas donde este día es nuestro en el marco del respeto yo aprovecho este gran canal de comunicación de este país que ha representado también los sectores sociales mandarle un efusivo saludo a nuestra gente a todo ese compañero que está laburando que está trabajando este día hoy que es un día feriado nacional e internacional gracias compañero porque tú estás allá prestando un servicio para que tengamos nosotros este vital servicio de energía eléctrica y hoy también el llamado es las autoridades de la empresa que sigamos adelante somos una organización de diálogo pero los trabajadores también tenemos una cuota de poder y un derecho a exigir nuestras conquistas nuestro convenio colectivo que esté enmarcado en ley y que lo tutela la Secretaría de Trabajo que muy bien lo ha hecho pero por ende hoy los trabajadores en esta magna concentración nos sentimos orgullosos gracias a todo el equipo a nivel nacional gracias a mi presidenta Suelen González a mi presidente Miguel Aguilar y a todo nuestro equipo diseminado que hoy está saliendo a las calles a reclamar un derecho justo y digno que los trabajadores lo hemos ganado en el transcurrir de los años hace 67 años de lucha de este sindicato seguimos en pie de lucha defendiendo y acompañando esta administración en las mejores divisiones en el sector energético para que le damos frente a la demanda al país y le demos un servicio de calidad a la población hondureña gracias Candalonce gracias a todos y seguimos adelante que vive el Estenei que vive el 1 de mayo gracias Alexander Godoy Rafael Alegría también don Benjamín Vázquez de la Central General de Trabajadores hablando con nosotros esta mañana en el foro la entrevista seguimos en contactos en vivo Gerardo Ramos está listo precisamente desde el progreso yo creo donde la clase trabajadora se moviliza este 1 de mayo muchas gracias Fernando muy buenos días es un gusto saludarlo a esta hora de la mañana desde la zona norte del país efectivamente desde muy temprano hemos estado pues dando seguimiento a esta manifestación que se lleva a cabo en esta ciudad la ciudad bonita donde están participando incluso estudiantes exigiendo algunas situaciones importantes a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ellos están exigiendo clases presenciales es decir mayores carreras más carreras para los estudiantes en el progreso y oro y de esta manera pues evitar la situación que pasan los estudiantes universitarios que se trasladan desde el progreso hasta San Pedro Sula para poder recibir clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula agregado a ello como ustedes lo pueden observar Fernando muchos trabajadores han dicho presente a la CA3 estamos aquí en la carretera CA13 frente a un reconocido centro comercial y vamos a tratar de mostrar algunas imágenes mientras podamos porque lo que le puedo comentar también es que los campesinos y campesinas de la zona editorial atlántico se tienen tomada la CA13 en este preciso momento más adelante Fernando vamos a tratar de conseguir detalles sobre esta toma que está precisamente en la quebrada seca del Progreso de Oro por ahora tratamos de dialogar un poco con algunos representantes que se han trasladado hasta este lugar para poder organizar esta marcha en el Progreso de Oro cuáles son las actividades que se van a estar llevando a cabo que por tradición se trasladan pues desde este centro comercial hacia el centro de la ciudad del Progreso de Oro muy buenos días estamos en directo para la entrevista por Canal 11 como tradición ustedes todos los años cada primero de mayo deciden manifestarse aquí en el Progreso de Oro bueno efectivamente hoy conmemorando un año más del día del trabajador y a 70 años de la huelga del 54 seguimos exigiendo la justicia social que tanto requiere este país pero que también estamos manifestándonos en contra de la ley del trabajo por hora queremos defender el código del trabajo y la constitución de la república que habla del trabajo permanente el trabajo con derecho el trabajo digno bueno y aquí estamos en ese sentido pero también exigiendo educación pública de calidad la salud pública de calidad y que se respeten los derechos laborales establecidos en los estamentos jurídicos nacionales hemos observado una gran cantidad de estudiantes que se han desplazado hasta este lugar ¿por qué motivo? aquí en el Progreso hay una exigencia y esa exigencia la están haciendo padres de familia también pobladores pero más que todos los estudiantes los jóvenes que es tener una universidad pública presencial aquí en el Progreso desde hace algunos años se está exigiendo que venga la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de manera presencial es un desafío para los jóvenes estudiar prepararse y servirle a la patria servirle al país no pueden ir todos a San Pedro Sula porque no tienen recursos si fuera aquí en Progreso la universidad presencial podían desplazarse en una moto en un taxi en una bicicleta incluso hasta pie pero no tenemos esa oportunidad y es una exigencia de los jóvenes estudiantes en la Progreso ¿esto podría mejorar las condiciones de vida incluso de la misma sociedad progreseña? claro queremos preparar a nuestros jóvenes es un deber del país es un deber de los gobernantes y ahora le pedimos al rector de la universidad Odil Fernández que ponga los ojos en la ciudad del Progreso ya somos medio millón de habitantes tenemos muchísimos jóvenes estudiando y quieren prepararse en diferentes carreras solo existe la universidad a distancia y con dos carreras únicamente por ahora bueno esta marcha se estará desplazando al centro de la ciudad del Progreso ¿cuáles son las actividades previstas hasta el momento? bueno se van leyendo documentos se van haciendo algunos mensajes de pobladores de sindicatos de estudiantes de organizaciones magisteriales se van leyendo las demandas que están plasmadas en documentos y se termina con un acto cívico cultural en la Plaza de la Libertad o más conocido como el Parque de la Mercedes ahora Héctor hemos visto el colapso del transporte aquí en este sector porque se han tomado básicamente el puente de quebrada seca que es lo que ha pasado ustedes forman parte de esta toma cuéntenme un poco de eso nosotros convocamos para acá donde hemos iniciado compañeros que están allá no sé quiénes son realmente pero han de ser compañeros por supuesto que como mueran el día del trabajador con una prostata tomándose el puente y paralizando el transporte público que va hacia las playas generalmente buses por ahora la manifestación es pacífica todo en orden como cada año totalmente pacífica nosotros somos pacíficos queremos garantizar paz al pueblo hondureño a la ciudad del progreso y oro y seguimos aquí manifestándonos tranquilamente sin que haya tomas en este sector la toma la tienen algunos compañeros están reivindicando algún derecho hay que felicitarles son trabajadores pero nosotros seguimos en nuestra manifestación hacia el Parque de la Mercedes me regala su nombre Joel Almendario Secretario General de la CUT muchísimas gracias Joel bueno Fernando esto es lo que se vive desde la zona norte del país ubicados en la perla de Lulúa trataremos de leer algunas consignas que muestran algunas bases del Partido Libertad y Refundación quienes también han dicho presente a esta manifestación prohibido olvidar que somos resistencia dice la consigna principal de la base de los representantes del Partido Libertad y Refundación aquí en el norte del país ubicados en el Progreso Lloro Xiomara no está sola somos resistencia el Progreso Lloro una vez más ustedes se unen a esta marcha el primero de mayo alzan la voz ante lo que ha sucedido en el país en estos últimos años así es como es una tradición siempre marchamos por los derechos de los trabajadores por los derechos que durante mucho tiempo se les ha privado y que hoy en el gobierno de la Presidenta Xiomara se están haciendo cambios profundos para que la empresa privada y las inversiones internacionales reconozcan los derechos de los empleados y si bien es cierto se puede generar empleo pero sea un empleo digno un empleo justo y con una remuneración de acuerdo a las responsabilidades y a las horas laborales de los empleados muchísimas gracias bueno ahí estaban las declaraciones por parte de uno de los representantes por supuesto del Partido Libertad y Refundación bastante conocido por desempeñar ese papel importante en el Congreso Nacional la periodista Valeria García desde la zona norte de Honduras también nos ha estado informando Fernando desde la zona norte del país principalmente en la ciudad de San Pedro Sula donde también se realiza una mega marcha en donde los empleados los diferentes sindicatos también están alzando la voz y mostrando ante la población hondureña y el mundo algunas consignas por esa razón le damos espacio a la compañera Valeria García para que nos brinde detalles de lo que sucede en la capital industrial de nuestro país adelante Valeria muchas gracias Gerardo Ramos Fernando Arteaga aquí en San Pedro Sula ya ha iniciado este recorrido déjenme decirles que hay una gran cantidad de personas muchas han venido con sus niños familias enteras para conmemorar este día este primero de mayo pero vamos a dialogar con parte de los sindicatos que han marchado este día buenos días estamos en vivo para la entrevista las principales consignas de este primero de mayo nosotros venimos este primero de mayo acompañando al sector obrero como frente nacional de resistencia popular porque sentimos que es el momento histórico más allá de este día donde no solo debemos de juntarnos para conmemorar el primero de mayo sino también para buscar la forma como nos reagrupamos nuevamente y empezamos a articular un bloque que garantice que en las próximas elecciones continúe libertad y refundación en el poder y que llevemos más diputados verdaderamente que representen los intereses del pueblo para que desmontemos el entramado jurídico que aún permanece intacto y que montó la narcodictadura en este país muchísimas gracias por seguir este recorrido como pueden observar hay una gran cantidad de personas nos ha llamado mucho la atención que han llegado un buen cuerpo de paliones desfilando por las calles de San Pedro Sula hoy se ha dado a conocer que este recorrido pues será algo corto en comparación a años anteriores este es el ambiente que se vive actualmente aquí en San Pedro Sula vamos a dialogar con parte de los sindicatos que han venido este día acá para dar a conocer las necesidades que vive actualmente el pueblo buenos días estamos para la entrevista a Canal 11 las necesidades que se vive cuáles son las consignas de ese día los empleos y que no hay trabajo en nuestro país no hay trabajo pues que desde el trabajo a los jóvenes porque la mayoría de jóvenes están viviendo para otros lados porque no tenemos trabajo acá no tienen trabajo eso muestra la fuerza que hay en nuestra tercera edad así es muchísimas gracias bueno hasta personas de la tercera edad han venido acá podemos ver hasta bebés en este masivo recorrido que han realizado los diferentes recorridos en conmemoración a este día este primero de mayo aquí en la ciudad de San Pedro Sula Fernando este es el ambiente que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con este retorno con usted muchas gracias a nuestros compañeros en el norte de Honduras por estos contactos en directos en este primero de mayo 1 de mayo del 2024 Día Internacional del Trabajador se incorpora con nosotros doña Irma Marcia del Sindicato de Trabajadores de la Salud precisamente Citra Medi buenos días gracias por estar con nosotros muy buenos días licenciado gracias por esta invitación para este gran programa muy visto a nivel nacional bueno saludamos a don Juan Barahona también que ha sido líder de los trabajadores ahora bueno los últimos años políticos diputados Juan que tal está no bien bien muchas gracias por permitirme hablar acá en este canal hoy día Internacional de los Trabajadores y compartir estos minutos con nuestra amiga compañera de lucha de toda una vida a favor de los trabajadores ¿cómo se siente doña Irma en este 1 de mayo? bueno feliz tranquila contenta porque estamos hoy conmemorando un día tan importante de la lucha de los trabajadores y que continuamos vivos aquí ¿verdad? si usted ve es una alegría ver esta cantidad de compañeros que están hoy acompañando ¿cuáles son las principales consiglas? bueno una tenemos nosotros la aprobación de la ley del sistema nacional de salud tenemos también lo que es el salario más dignos tenemos también lo que es la aprobación la ratificación del convenio 154 lo que también la instalación de la SISI para poder tener una mejor control en lo que es la evitar la corrupción y tenemos como 20 peticiones que le traemos al gobierno bueno ya vamos a continuar porque don Juan dice que se tiene que mover organizar aquí toda la situación don Juan la presencia hoy y bueno se ha estado hablando mucho de libertad y refundación como si el partido en esta movilización ¿cómo mira usted toda esta esta actividad que se está desarrollando este día? hasta este momento estamos en un proceso de organizar ya la el inicio los trabajadores se mantienen activos muy tranquilos y la movilización usted lo ve es masiva es masiva con los trabajadores y trabajadoras de este país con todo el pueblo que se ha volcado a las calles hoy a mi me satisface conmemorar este primero de mayo con todo este contingente humano en las calles manifestándose hoy es un verdadero destacamento rojo el que vemos hoy como decía Ramón Amaya Amador si bueno y que importante es que los trabajadores se sientan respaldados usted cree que se les ha cumplido como mira las exigencias no Juan a los trabajadores se les ha cumplido se les ha ido cumpliendo no al 100% faltan muchos problemas que resolver pero se ha iniciado y eso ya es positivo y una acción muy positiva es que a los trabajadores no se les reprime policíacamente como fue en el pasado se respira esa tranquilidad hoy los trabajadores se manifiestan luchan sin temor a que se les reprima se les respeta el derecho a la protesta eso es un cambio sustancial en el diario vivir de los trabajadores por eso se ha generado este ambiente de paz de tranquilidad de armonía que ha motivado a la base a venir a participar a esta movilización gigantesca hoy acá en la capital ya hemos hablado ya hemos hablado un poco sobre estas leyes que se aprobaron ayer pero es un regalo en el día del trabajador totalmente mire no había tiempo más oportuno que aprobar estas leyes anoche que favorecen favorecen al RAP favorecen al seguro social pero favorecen al 100% a la clase trabajadora este es un beneficio que se le ha dado a los trabajadores producto de los derechos de las demandas y las conquistas que ellos tienen satisfecho por lo que aprobamos anoche en el Congreso Nacional en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores si doña Irma ahora hay que seguir luchando seguir exigiéndole a las autoridades que cumplan todas estas consignas y todas estas exigencias de los trabajadores claro yo creo que este es el momento ya que los políticos nos acompañan pues que también escuchen nuestras exigencias y puedan darle respuesta porque la verdad los trabajadores hemos hecho un trabajo hemos revisado prácticamente cual ha sido como la gestión creemos que vamos avanzando pero necesitamos acelerar todo lo que es la construcción de un país en el tema de los trabajadores de la salud como está la situación bueno hemos venido estos dos años anteriores han sido difíciles años que prácticamente como trabajadores en la salud no nos fue tan bien ahorita confiamos en que lo que es con la nueva ministra podamos mejorar tengamos más diálogo podamos introducir ante el proyecto de ley para que pueda mejorar las condiciones el acceso y la cobertura a la salud del pueblo hondureño ahora qué importante ver tantas personas que vienen tranquilas veo niños personas de la tercera edad también a movilizarse esto es algo bonito es una fiesta estamos en una fiesta el día de hoy y eso es importante que no tengamos diferencias que seamos unidos que podamos manifestarnos tranquilamente hacer nuestros reclamos y también pues que el gobierno pueda hacer la respuesta dar la respuesta a lo que nosotros pedimos qué le dice al gobierno bueno que ponga atención a estos manifiestos que hemos realizado lo que son las tres centrales obreras verdad y que se abran el diálogo tanto el congreso nacional como también la presidenta de la república para que podamos sacar adelante este país y cumplir todas las promesas que le han hecho al pueblo hondureño y también cumplir todo lo que estamos solicitando en este manifiesto sí ahora don Juan hay quienes dicen que se ha querido politizar esta actividad no y nosotros estamos de acuerdo que se politice y se está politizando y se va a seguir politizando y eso queremos que la clase trabajadora se politice para que tenga sentido y posición de clase para que tenga razón de clase porque de lo contrario van a andar perdidos y cuando se politiza no estamos diciendo que sea miembro de uno u otro partido no es que entienda que la lucha política es parte de la lucha social y que la lucha social también es lucha política por eso es que necesitamos que la clase obrera los trabajadores se politicen para que se ubiquen mejor con su extracción de clase y su lucha de clase ahora de quien es entonces esta movilización porque hay quienes dicen que la quieren hacer ver como que si fuera el libre no esta es una movilización convocada por las tres centrales obreras dirigida por las tres centrales obreras aquí la base del libre ha sido invitada a acompañar a cuerpar esta movilización pero no la están dirigiendo bueno y Mel Zelaya siempre ha venido de esta marcha siempre ha venido esperamos que ahora venga siempre ha venido ojalá que venga para que venga también a calorizar la movilización de los trabajadores en este día bueno y se espera don Juan que se espera del discurso final en el parque central de Honduras tomando en cuenta todo lo que se ha logrado también lo que usted mencionaba si se le va a dar lectura al manifiesto de las tres centrales obreras donde se plantean las demandas las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras para mantener esos derechos que tanto nos han costado en 70 años de lucha bueno doña Irma que decirle a los trabajadores de nuestro país bueno decirles que no debemos de bajar los brazos debemos continuar en la lucha unificados manifestándonos exigiendo lo que nosotros hemos planteado y dándole seguimiento a los cumplimientos que haga el gobierno verdad y haciendo las críticas constructivas cuando no se cumplen si bueno esperan ustedes de que sigan todas estas exigencias y que por supuesto se le haga caso a los trabajadores porque bueno muchos gobiernos han mentido en este prácticamente se ha cumplido con algunas cosas pero faltan muchas más claro mire nosotros venimos desde muchos años bueno desde la creación desde antes verdad hemos venido luchando y ha sido difícil desde los años 90 esta ha sido una situación de guerra más que todo entre lo que es el gobierno y los trabajadores porque nunca teníamos respuesta ahora estamos confiando de que tengamos más diálogo nos acerquemos podamos resolver le podamos dar respuesta al pueblo hondureño nosotros como trabajadores que prestamos servicios públicos también poder dar ese servicio de calidez pero también el gobierno debe dar el servicio de calidad con acceso y cobertura ya no está en guerra el gobierno y los trabajadores no fíjense que hay hay armonía producto del diálogo producto que se les escucha los problemas se dialoga se les acaba de dar un aumento sin necesidad de hacer protestas producto de las de las pláticas y eso es positivo eso genera un buen ambiente de trabajo y una buena imagen para el gobierno si ahora decía doña Irma que que una de las consignas también es la ciencia aquí está Juan Barabona que la pueda traer claro que sí nosotros estamos apoyando no 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 existe la voluntad y la decisión política del gobierno para que venga la Sisi si han habido trampas hasta hoy para que no venga ya es por parte de la de las Naciones Unidas y no por parte del gobierno nosotros sí esperamos y queremos que venga para investigar los corruptos perseguir los corruptos y castigar a los corruptos mire que interesante que una de las consignas de Citra Medina es la Sisi claro y estamos de acuerdo ¿por qué decidieron eso ustedes? bueno porque creemos que ha habido mucha corrupción desde hace muchos años nunca se ha penalizado aquí prácticamente han saqueado el país y salud pública es producto de saqueo que se ha dado en salud pública ha habido mucha corrupción mucho saqueo nosotros por eso estamos en una situación difícil el pueblo hondureño no tiene ni siquiera la cobertura ni el acceso a su salud debido a la corrupción que ha habido por muchos años sí bueno y también exigen ustedes a las autoridades que se pongan también manos a la orden con este tema claro que sí yo creo que nosotros hemos apoyado hemos buscado la forma como afiliados a las centrales obreras hemos estado trabajando para que esto pueda funcionar darle espacio al gobierno para que pueda dar las respuestas y también buscando los mecanismos de poder acercarnos o sea que han habido los espacios y esperamos que no nos defrauden y cumplan con lo que es más que todo la instalación de ASICI y lo que es la ratificación de convenios que tenemos años de que no se ratifica un convenio de la OIT sí don Juan un mensaje a los trabajadores en este 1 de mayo no nuestro mensaje a los trabajadores es que sigamos manteniendo la unidad de los trabajadores manteniendo la lucha de los trabajadores y sobre todo cuidar la organización que hoy tenemos es producto de la organización y la lucha durante 70 años que hemos logrado defender las conquistas de los mártires de la huelga de 1954 por eso hoy debemos de continuar esa lucha defendiendo las conquistas de los trabajadores don Juan Barahona muchas gracias gracias a usted gracias por acompañarnos ya se incorporan también del sindicato de trabajadores del instituto hondureño de seguridad social Steven Salgado desde otro punto aquí en esta movilización del 1 de mayo Fernando nos encontramos en otro punto aquí en esta movilización importante también entre los aspectos que tocaban era el tema de la seguridad y bueno en lo que hemos venido caminando nos hemos encontrado con el directorio de la policía general los generales que están a cargo me encuentro con el general Colindres Hernández los detalles sobre cómo está todo el proceso hoy y todo el protocolo de seguridad así es muy buenos días hemos recibido instrucciones precisas del alto mando de nuestra policía nacional para que nos involucremos al 100% todo el personal incluyendo el despacho de denuncias a nivel nacional está normal sin embargo a nivel nacional la policía está apoyando la seguridad en todas las marchas principalmente en las ciudades de Teucigalpa San Pedro Sula La Ceiba Choluteca Lloro y El Progreso ¿Cuántos elementos están apostados en toda esta zona? En toda Honduras prácticamente uno considera unos 4 mil miembros de la escala básica y de señores oficiales en la ciudad de Teucigalpa municipio del distrito central hemos involucrado la cantidad de 80 señores oficiales y unos 945 miembros de la escala básica aparte de un apoyo de la dirección de inteligencia policial que están diseminados a lo largo de toda esta marcha evitar cualquier tipo de conflicto algún encontronazo ya sea lo que sea que se pueda dar están los equipos de inteligencia también activados Claro aparte de eso la dirección nacional de vialidad y transporte está jugando un papel muy importante garantizando que la ruta que está destinada a esta marcha esté libre de tráfico vehicular aparte de eso tenemos presencia a los 500 metros a la redonda de la vía principal es por esto pues que hemos involucrado a gran cantidad de personal policial para que la conmemoración del día del trabajador hondureño primero de mayo del año 2024 se lleve a cabo según lo planificado Gracias General Corlindres Hernández pero también vamos a dialogar con el comisionado José Adonay Hernández director de vialidad y transporte las rutas que están cerradas las recomendaciones a los conductores todos los detalles sobre esto Buen día gracias pues la policía nacional usted ha podido observar que hay diferente toda la policía nacional estamos al 100% en este proceso de garantizar la seguridad a los que participan en distintos eventos y en este caso este desplazamiento desde aquí de la granja hasta lo que es el parque central todas las avenidas y calles que son adyacentes al bulevar económico europeo están cerradas hemos también ya visto que se van a tomar las dos vías y vamos a cerrar en virtud de que garantizar la seguridad y que no exista ningún riesgo para las personas que transitan de manera de peatón o los otros personas conductores que de repente pueden ponerse en riesgo también por algún conflicto que puedan tener con algún ciudadano Comisionado se recomienda o mejor dicho no se recomienda a la ciudadanía transcurrir o transitar por el centro debido a esta actividad bueno recuerde que la marcha va sobre el bulevar económico europeo agarra la primera avenida y entra lo que es por el congreso nacional hacia el parque central todas las vías alternas ahí no se recomienda porque va a estar totalmente ya cerrado una vez que vaya iniciando ya la marcha y vayamos avanzando se van habilitando pues los puestos donde están y las calles y avenidas donde hay controles policiales muchas gracias Comisionado José Adonario Hernández director de Vialidad y Transporte dando los detalles sobre estas rutas que pues estarán prácticamente custodiadas por la policía nacional vamos a seguirles informando sobre esto mientras tanto vamos a ir a una pausa comercial era mayo de 1954 ya nadie ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión esta es la guerra desatada la guerra prolongada contra el opresor hermano dame tu mano y unidos marchemos ya pase el sol de la victoria trayectoria de la libertad hermano de la montaña hermano de la ciudad que realmente es una buena dirigente del citra medis es importante reconocer esa situación mire aquí es una fiesta completamente aquí hay miles y miles de trabajadores entusiasmados aquí nadie está con cara parada ni nada de eso sino que realmente es una fiesta que estamos viviendo aquí en la granja y estamos hablando que esto se va a llenar completamente y van a ser incontables los trabajadores que se van a manifestar desde Plaza La Granja allá en al centro de la capital yo creo que estamos muy satisfechos en eso desde el seguro social desde donde más alegres estamos por lo que pasó ayer en el congreso mire estamos muy satisfechos completamente muy satisfechos porque ayer se logró cosas importantes uno para los trabajadores realmente quiero decir que fue un regalo para el primero de mayo se volvió a conquistar la reserva laboral que es un 4% que los patronos están aportando a la cuenta individual de los trabajadores y eso realmente es satisfactorio y otra cosa más ese dinero está a la cuenta individual y lo pueden retirar una vez que queden cesantes y por cualquier causa pueden quedar cesantes y ese dinero es intocable y lo otro es que el seguro social ya se aumentaron los porcentajes y además de eso se aprobó la gradualidad que es súper importante para el sostenimiento yo les decía ayer en el congreso nacional a los diputados que le han le han puesto una inyección ahorita para que el rap y para que el seguro social no se muera porque así como estábamos realmente era una muerte segura colapsaba colapsaba ayer estuvimos hasta las once y media de la noche hasta que se aprobó exacta quiero agradecer a toda la pancada porque fue unánime el apoyo a este proyecto yo creo que es bueno el reconocer eso que el congreso por unanimidad reconoció estos derechos de los trabajadores bueno y qué importante que se tengan motivos por los que se pueden celebrar en este día del trabajador exactamente nosotros el día anterior tuvimos ese gran regalo y hoy lo estamos celebrando yo creo que no hay nada que cuestionar en este momento más satisfacerse de la misión cumplida este proyecto nos costó negociaciones este proyecto nos costó deliberaciones pero al final se quedó en un buen proyecto estamos muy satisfechos por eso qué motivos hay para celebrar en este día el trabajador doña Irma bueno más que todo tanto celebrar no pero conmemorar verdad porque no podemos olvidar la lucha de esos mártires que sacrificaron mucho su vida para poder dejarnos a nosotros un legado y como lo que es la libre sindicalización que debemos de mantenerla y mantener todas las conquistas que ellos lucharon para poder que nosotros pudiéramos disfrutarlo doña Irma veo que ya está arrancando ya van bueno ya van ahí los del sindicato de trabajadores muchas gracias un mensaje final para el pueblo hondureño bueno desearles un feliz día del trabajador sé que hay muchos que no tienen empleo pero Dios proveerá verdad y que bendiciones para todos y muchas gracias a ustedes por la entrevista bueno para que no me la vayan a dejar ahí alcanza a sus compañeros muchas gracias doña Irma don Héctor que decirle al pueblo hondureño un mensaje final también gracias por acompañarnos yo quisiera que en este honduras hubiera más personas sindicalizadas el porcentaje de sindicalizados en honduras es bajo fíjese que donde no creíamos que se estaba avanzando en la sindicalización se está avanzando que es que es en la maquila pero en el sector privado muy poco estamos avanzando y en el sector público incluso incluso ha habido ministerios que han desaparecido las juntas directivas entonces el reclamo está más que todo en que la sindicalización es un derecho de los trabajadores por consiguiente en la ley laboral de honduras existe así es que necesitamos espacios para formar agrupaciones como sindicatos en honduras si bueno muchas gracias por haber estado con nosotros también don Héctor lo dejamos que avance ahí también con su grupo del sindicato de trabajadores del instituto hondureño de seguridad social mientras tanto aquí en el foro de la entrevista continuamos porque tenemos a nuestro compañero Mario Cano desde Olanchito Lloro en vivo en esta movilización que también se está desarrollando en ese sector del país Mario muchas gracias Fernando y a todos los televidentes de la entrevista de canal 11 estamos en este momento en vivo desde la calle principal en el municipio de Olanchito donde diferentes organizaciones de sindicales están marchando en conmemoración al día de El Trabajador en este momento comanda la marcha en cabeza de la marcha Citra Medin Albaluz Mendoza a través de la entrevista de canal 11 cuáles son esas consignas del día de hoy si gracias abogado es un placer gracias a Dios por este día verdad pues tenemos respeto a la libertad sindical es una exigencia nacional el aumento a la luz y gasolina al pueblo asesina no queremos aparato militar queremos medicina en el hospital gobierno despiadado sin trabajo nos ha dejado el trabajador consciente se manifiesta constantemente salud gratuita el pueblo lo grita precios altos precios altos y el gobierno no hace un alto con promesas y promesas el pueblo no progresa nos prometieron calidad en salud y lo que hemos encontrado es un ataúd nos prometieron calidad de vida y nos han pegado una vivida esas son las consignas que llevamos ¿quiénes acompañan la marcha? bueno va Colprozuma va Coprum va Citraza va Seccional 14 Estené Seccional 52 y el pueblo bueno muchas gracias vamos a hacer así rapidito un recorrido por acá para que vean las diferentes organizaciones atrás viene la Estené viene Citraza también una de las organizaciones de salud más atrás más adelante vienen también los maestros Colprozuma los Colpedagogos viene Citraona y otras organizaciones más por acá se vino también el diputado Felipe a través de la entrevista de Canal 11 pues qué significa el día del trabajador y esa decisión de marchar hoy hoy andamos acompañando aquí a la clase obrera la clase trabajadora donde nosotros en el congreso estamos luchando para que todo el mundo tenga un salario justo un salario digno y toda nuestra clase trabajadora se sienta honrada honesta de vivir en una patria como es Honduras bueno muchas gracias Fernando Arteaga en los estudios de Canal 11 en la entrevista lo que está sucediendo en este momento en Olanchito con las marchas del 1 de mayo día conmemorativo al trabajador Renan Vázquez en cámaras regreso con ustedes adelante y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria trayectoria de la libertad hermano de la montaña hermano de la ciudad juntos juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión esta es la guerra desatada la guerra prolongada contra el opresor cano por este informe en directo desde Olanchito lloro le mostramos imágenes ha iniciado esta movilización ya están avanzando las diferentes organizaciones sindicales precisamente recordemos que hoy es el día internacional del trabajo 1 de mayo esta es la recordación porque continúan los reclamos con los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el mundo que no tienen satisfechas todas sus necesidades se sabe que se acordó recordar esta fecha por el martirio y la masacre que sufrieron los trabajadores huelguistas de la fábrica de Chicago en los Estados Unidos en 1886 fue convocada una huelga general por la Unión Central Obrera de Chicago en los Estados Unidos que reclamó por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias siendo la consigna la primer consigna de los trabajadores en el mundo 8 horas para el trabajo 8 horas para recreación y cultura y 8 horas para el descanso a manera de completar racionalmente las 24 horas de el trabajo al día también aquí en Honduras se llevó a cabo un 1 de mayo la huelga en 1954 famosa en Honduras Centroamérica y el Caribe porque en la fecha 1 y 2 de mayo de ese año los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a la huelga que después de una semana cubriría todo el país en un gran alzamiento que involucraría también a la clase trabajadora en nuestro país Pamela Bustillo desde otro punto estamos llegando ya casi al final del foro de la entrevista buenos días Fernando Arteaga en efecto nosotros ubicados en estos momentos pues en las cercanías del seguro social donde podemos ver en pantalla a Citra Info como lo mencionaba usted las peticiones más que todo de los empleados es que sean respetados sus derechos laborales vamos a conversar con ellos para que ellos no brinden declaraciones en la mayor exigencia que tienen buenos días estimado ¿cuál es su nombre? Esteban Antolino Díaz Don Esteban ¿cuál es su mayor petición hoy en conmemoración al primero de mayo Día Internacional del Trabajador? Sí buenos días mi mayor petición es el respeto a todos los derechos de los trabajadores de Honduras y dejar de atacar a la clase trabajadora organizada porque desgraciadamente en este gobierno han habido despidos injustificados de gente sindicalizada que desgraciadamente nuestros representantes de los trabajadores las centrales obreras no han hecho ni han denunciado esta parte por eso que nosotros pedimos a la presidenta de la república que pare el ataque a lo que son la clase trabajadora organizada de este país vamos a continuar conversando amiga ¿cuál es su nombre? Edith Corea coméntenos usted ¿cuál es la petición que realiza o el motivo del que usted anda marchando hoy? yo marcho yo marcho por los derechos de los trabajadores y porque aquí estamos unidos ¡SITRA y FOC unidos! ¡Vamos a ser aventidos! ¡Gracias! bien como escuchaban compañeros la petición de ellos hoy en el primero de mayo es justamente que se les respeten sus derechos laborales porque pues ha sido un constante problema cada primero de mayo es el mismo tema el que se aborda la exigencia de miles de empleados en el país quienes exigen que se respeten todos sus derechos y vamos a continuar conversando con más pobladores porque tomemos en cuenta que hoy pues el país está a nivel nacional con movilización en diferentes puntos y pues otro punto también a tomar en cuenta es que no solo anda gente marchando también hay otra gente que anda trabajando ganándose el pan de cada día a través de ventas pero vamos a conversar un poco bueno amigo cuál es su nombre ¿cuál es su nombre? Francisco Muquilla Don Francisco ¿cuál es la exigencia que usted tiene hoy primero de mayo? bueno que se cumpla lo que es la contratación colectiva y lo que es la nivelación del salario mínimo es lo que más pido en este primero de mayo ¿desde a qué horas andan ustedes aquí? desde las seis y media desde las seis y media andamos aquí gracias como escuchábamos compañeros desde horas tempranas anda la población hondureña marchando en conmemoración al primero de mayo como lo repetíamos al inicio en solicitud a que sean respetados sus derechos laborales de momento Fernando esto es lo que podemos informar con esto yo retorno contigo gracias Pamela Bustillo por este informe desde otros puntos aquí en la movilización del uno de mayo día del trabajador día internacional del trabajador le damos gracias también al pueblo hondureño por estar siempre con nosotros en el foro la entrevista de Canal 11 hoy hemos hablado sobre las consignas de los trabajadores las exigencias y por supuesto todas las expectativas hoy se estará siguiendo desarrollando esta movilización y por supuesto en las emisiones de Canal 11 y 11 Noticias les estaremos dando más detalles feliz día trabajadores de Honduras trayectoria de la libertad hermano de la montaña hermano de la ciudad juntos juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión esta es la guerra desatada la guerra prolongada contra el opresor esta es la guerra desatada la guerra prolongada contra el opresor cuál es la consigna que el pueblo no se detiene cuál es la consigna esto es la entrevista con Raúl Valladares no se detiene la guerra de un pueblo no se detiene la guerra